La familia de Cristina era tan pobre que la enviaron a un internado cristiano para que la criaran sacerdotes en Unganda. En el internado fue acogida, cuidada y graduada en enfermería al cabo de un tiempo, llevando alegría a los sacerdotes. Así que Cristina fue a buscar trabajo, y uno de los lugares religiosos le aconsejó que no se quedara en la ciudad, sino que viviera en el campo. No estaba segura de querer vivir en el campo, pensó que la vida sería mucho más cómoda en la gran ciudad. Un día la joven vio un anuncio de trabajo como enfermera en un centro médico adventista. Cristina no se interesó de la vacante, cuando supo que el lugar pertenecía a la iglesia adventista, además de estar en una zona rural. Pero entonces sucedió algo. Uno de los sacerdotes la llamó, y le dijo que le había encontrado trabajo. El líder religioso cargó a Cristina en el auto, y ¿sabe dónde la llevó? Al centro médico adventista. Ella no quería el trabajo, pero aceptó el puesto cuando se dio cuenta de que parecía ser la voluntad de Dios. Cristina sufrió al principio, no le gustaba vivir en el campo, ni el enfoque religioso del centro médico. Además, sus compañeros de trabajo adventistas la visitaban con frecuencia, oraban y estudiaban la Biblia con ella. El corazón de Cristina se abrió al mensaje de salvación de los adventistas, pero ser adventista seguía siendo un shock para ella. Cristina comenzó a asistir a algunos eventos de la iglesia, y un día en una reunión campestre, no pudo resistir el llamado del pastor y fue bautizada. Todos quedaron sorprendidos por su decisión. Hoy, Cristina permanece firme en Dios, y trabaja en el centro médico adventista de Neuanga. Nuestras ofrendas este trimestre ayudarán a abrir un centro de capacitación agrícola para jóvenes en esta misma ciudad de Uganda, ¡seamos generosos!